Cuando veas el campo lleno de verde esplendor y las flores brotar por tu tierra es que ha llegado la tremadera con toda su belleza y esplendor y las flores brotar por tu tierra y las flores brotar por tu tierra El más significado de l'acta de Sant Jordi es retre homenaje a todas estas personas que venen a residir al respir de manera temporal que venen a Llarz Mundet y por tanto pasen unos días de convivencia con los trabajadores y trabajadoras de la Diputación y rendir un homenaje a estas personas grandes porque cualquier sociedad madura y avanzada ha de saber que teniendo cura de las personas grandes y por tanto de las transmisores de valores de una sociedad que es este colectivo de la gente grande es la manera de avanzar poder mantener estos valores que estas personas grandes nos han transmis y las flores brotar por tu tierra y las flores brotar por tu tierra y las flores brotar por tu tierra